Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo instalar Canva en laptop. Para iniciar, abre la tienda de Windows. Vas a buscar Canva y pulsa sobre la aplicación. Al acceder a esta aplicación, da clic en Instalar y debes esperar a que se complete la descarga de Canva. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Al finalizar la descarga, vas a esperar un momento a que Canva sea instalada localmente. Tras ello, da doble clic sobre el acceso directo de Canva en el escritorio para acceder a ella. Después, da clic en Iniciar sesión en el navegador. Pulsa en Abrir en otra pestaña y vas a ingresar la cuenta a usar o bien confirmar si ya has iniciado sesión en el navegador. Cuando des clic en Sí, Seguir a la app de Canva, se abrirá de nuevo la aplicación. Ahora es posible usar Canva en tu laptop. ¡Gracias! Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!